Mientras eso pasa en el norte, la Guardia Nacional también busca ser desplegada en la Ciudad de México. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que el gobierno de la ciudad y el federal dan los últimos detalles para que se acuerden los lugares donde la Guardia Nacional apoyaría a la policía capitalina en materia de seguridad. Además, señaló que aunque el recurso para la guardia es de orden federal, su administración pondrá los terrenos para la ubicación de los cuarteles. Gracias.